... Tiene la palabra la diputada Polledo. Muchas gracias, señor Presidente. En primer término, quisiera destacar que estos proyectos que estamos poniendo en consideración tienen antecedentes de mucho tiempo en esta casa. Por eso creo que es menester destacar el esfuerzo que se ha hecho para que los podamos estar debatiendo en este momento en el recinto. Este proyecto viene a actualizar y a jerarquizar el régimen legal para la práctica de la obstetricia, dado que la normativa es de los años 60. En ese sentido, la ley tiene por objeto establecer el marco general de ejercicio de la licenciatura en obstetricia, basada en los principios de integridad ética, bioética, ideoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, aplicados a la asistencia, acompañamiento y cuidado de las personas usuarias del servicio de salud que atraviesen cualquier evento obstétrico. Así como de las familias que también transiten por el proceso preconcepcional de gestación, nacimiento y crianza, a fin de contribuir a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y de la comunidad desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Las universidades en las que se estudia la licenciatura en obstetricia ya han incorporado nuevas atribuciones en el estudio de la profesión. Las últimas décadas han sido interesantes en el avance en la complejidad de los contenidos a raíz de investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos al servicio de la actividad. Con este marco general, queremos jerarquizar el trabajo de quienes con su control y participación durante el parto... Perdón, silencio por favor, ahí en la bandeja. Preto, Banfi. La participación de los licenciados en obstetricia ayudan a reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Objetivos del desarrollo del minelio de la ONU. Y además, su acompañamiento es vital para poder morigerar los índices de intervenciones y de medicalización. Asimismo, esta ley contempla a las obstetras como profesionales de la salud e integrantes de los equipos interdisciplinarios que atienden a las familias durante todo el proceso. Sus estudios y entrenamiento las habilitan también a desarrollar su acción en campos de la atención sanitaria vinculados a la administración, la docencia e investigación. En síntesis, se reconoce jurídicamente y se jerarquiza en términos institucionales el trabajo de los graduados en la licenciatura en obstetricia en tanto profesionales de la salud y como integrantes de los equipos interdisciplinarios que controlan y asisten a las personas usuarias del servicio de salud que atraviesen cualquier evento obstétrico. Así como de las familias que transiten y aquí quiero recalcar, porque es muy importante repetirlo, el proceso preconcepcional de gestación, nacimiento y crianza. Además de garantizarles ejercer su profesión libremente incluyendo toda la gama de competencias para las cuales su grado académico las habilita. Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo de todos los diputados, asesores y personal de las comisiones que trabajaron para alcanzar el consenso de este proyecto. En el especial, quiero agradecer a la diputada Mónica Macha, a la diputada Cecilia Moró, a la diputada Silvia Lospenato que estuvieron escuchando, acompañando y se dedicaron para poder llegar a este puerto. También a mi compañero, al diputado Daniel Lipovetsky que siempre muestra predisposición para trabajar estos temas en la Comisión de Legislación General. Y realmente quiero en este momento también agradecer a dos diputados que han colaborado para sacar cada vez un texto más completo y quiero nombrar al diputado Tonelli y al diputado David. Con gran alegría y con la satisfacción de la tarea cumplida, después de bastante esfuerzo y también con la colaboración del doctor Adolfo Rubinstein, quiero decirles que ojalá en breve tengamos esta ley que simplemente hace justicia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.